¿Qué está haciendo ruido? Gracias, carro. Todos los ruidos del mundo se pararon ya. Hola mundo y bikers que la habitan. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que todos estén muy bien. Bueno, pues les voy a contar un poquito de las aventuras de esta semana. Resulta que había tenido algunos inconvenientes con mi batería. No estaba cargando bien, no estaba reteniendo carga. Y entonces pues ya mi cabeza empezó así como a maquilar. Así que ya el problema se resolvió. Cambié de batería, se acabó. Pero pues me gusta ser prevenida. Así que para anticiparme estuve buscando en internet accesorios que me pudieran ayudar a evitar este problema a futuro. Debo mencionarles que estos accesorios no son para nada patrocinados. Ni la marca me pagó nada por decir nada bueno de ellos. Pero pues son simplemente los que me encontré en internet. Y los que más me han funcionado. El primero de estos accesorios se trata de un cargador de baterías. Si se les baja la batería pueden ir a cargarla a cualquier taller mecánico. Ahí tienen un cargador bastante grande. Pero pues es un objeto voluminoso que no todos tenemos en casa. Y obviamente pues tenemos que depender de que el mecánico esté abierto a esas horas. Y que nos dé el tiempo suficiente para cargar la batería. Porque además es un proceso que debe ser un poquito lento. Anticipándome a este problema pues adquirí esta cosa maravillosa. Este lo adquirí más o menos buscándole en internet. Como en unos 700 pesos más o menos. Tiene dos opciones. Tiene para carga de 6 volts y de 12. En nuestro caso como es una batería de motocicleta yo necesitaba 12. Lo dejo activado de este lado. Y la salida es a un contacto sencillo, casero, sin ninguna complicación. Entonces lo que tú haces es conectar por un lado a la batería. Y lo conectas mediante unos sencillos caimanes chiquitines. Al polo negativo y al polo positivo. Ahora ustedes ya notaron que esto le falta una pieza. Bueno esto fue un pequeño percance. Lo traía en la mochila. La mochila se abrió, el cargador se cayó y un carro lo pisó. Ignorenlo, esto no viene así. Y aún así funciona. Nada más hay que hacer contacto. Prometo arreglar esto de alguna manera. ¿Y qué ventajas tiene esta cosa? ¿Qué es en sí? Bueno pues este es un cargador que también llaman mantenedor de batería. ¿Para qué puedo utilizarlo? Bueno, caso A se me bajó la batería. Está muerta totalmente. Y entonces no tengo como espacio ni tiempo para ir al mecánico. Y poner a cargar la batería con un cargador pues ya grandote. Entonces dejo este conectado. Lo que sí es que es un proceso largo porque es una carga lenta. Entonces nada más, ojo, lo dejan en 12 volts. Y lo dejan toda la noche. ¿Qué va a pasar? Esto se va a mantener prendidito. Y como es un cargador inteligente. Cuando la moto ya esté cargada. Pum, se va a apagar. Caso B. Tal vez tú sí tienes batería. No es el problema que ya se te acabó. Pero pues te vas a ir de vacaciones. O eres de los que utilizan la moto solo el fin de semana. Y toda la semana lo dejas así conectado. Y tu moto tiene GPS y cosas conectadas que sí le roban batería. Bueno, pues en ese caso tú lo que puedes hacer es dejar este cargador conectado a la motocicleta. ¿Y qué va a pasar? Pues tú vas a ir viendo que se va a prender la lucecita verde cuando esté cargando. Y cuando ya esté completamente bien, estable, se va a apagar. Y cuando ya se vuelve a bajar, esto lo va a estar manteniendo de una manera inteligente. Donde no provoque ningún corto ni que se sobrecargue. Pues no va a haber problema porque esto va a ser como suficiente para mantenerla viva. Y que la próxima semana que tú decides utilizar tu motocicleta. Que después de varios días la dejaste parada. No vas a tener inconveniente de que ya no tenga batería. Ya está conectado. Lo dejamos en 12. Que de hecho no se preocupen si lo dejan mal. No enciende, así que no hay problema. Solo enciende cuando está en el voltaje correcto. Y vamos a usar la entradita esta que les comentaba. La abrimos. Y también abrimos la de acá. Que esta, ustedes si no hay tanto cablerío porque tengo 20 mil cosas conectadas. Esta ya la dejé aquí fija. Aquí, disculpen mis dedos grasosos. Y acá. Entonces lo que hacemos es conectar esto aquí. Y va a ser un poco difícil con las manos. Solo utilizando una mano. Así que déjenme conecto. Ya está aquí el indicador de que está cargando. Cargando. Y cuando ya haya terminado de cargar. Simplemente se va a apagar solito en automático. Y nos evitamos cualquier problema. Así que podemos dejar esto toda la noche. Y al día siguiente tendremos una moto con la batería totalmente llena. La otra opción que tenemos es utilizar el otro accesorio que ya incluye los caimancitos. Que también es muy práctico. Y este si lo tenemos que colocar directamente en la batería. En su polo negativo. Y en su polo positivo. De hecho, esto lo pueden hacer incluso también con otra batería. Que no tiene que estar sobre una motocicleta. Pueden tenerla ahí con una batería extra. Y nada más para que la batería se mantenga y no se muera. Pueden mantenerla así. Todo el tiempo que quieran. Sin ningún problema. Porque la carga va a apagarse cuando sea necesario. Y se va a encender cuando sea necesario. El siguiente accesorio que tengo aquí. Para mí es la joya de la corona. Literalmente lo tengo a diario en mi bolsa. Es un arrancador de baterías. En este caso compré el de la marca Mikkels. ¿Por qué? Pues porque ya había comprado algunas otras cosas de esta marca. Y pues me había convencido. Entonces le dimos la oportunidad. Esta se trata de un arrancador para autos. Pero también nos funciona para motocicletas. Está limitado a un auto de hasta cuatro cilindros. Me costó alrededor de unos 1300, 1400 pesos. Pero había uno un poquito más caro. Que podía arrancar hasta autos de seis cilindros. Para mí ya eso me parecía que era un exceso. Así que no necesitaba comprar ni gastar tanto. Como les decía. Yo lo dejo en mi bolsa ya a diario. Sin problemas. Porque es bastante chiquitín. De hecho, si se fijan. Tiene el mismo tamaño que mi celular. Uno, pues lo puedo utilizar para arrancar un auto. Si se necesitará. Cosa que solo he hecho una vez. Porque pues no se ha dado el caso. Dos, lo puedo utilizar para arrancar la moto. Aunque en realidad lo utilizo más para cargar mi celular. En esta parte. No sé si ustedes lo alcanzarán a ver. Tiene una entrada USB. Conecto con cualquier cable USB normal mi celular. Y sin inconvenientes. Me dura bastante. Puedo darle como dos cargas o tres cargas así. Completas a mi celular. Sin que se muera. Aparte de eso. Bueno, pues tiene una lamparita. No sé si la alcanzan. A ver. Ahorita hay bastante luz. Así que no se va a notar como demasiado. Pero créanme que es muy, muy buena iluminación. Y bueno, también tiene el sistema como de parpadeo. Para solicitar ayuda. Y el SOS. Esas son como las cosas secundarias. Que nos pueden ayudar. Como del diario. Por eso yo ya lo tengo en mi bolsa. Es como una power bank diaria. Pero lo que es la maravilla de esto. Es que tiene un accesorio extra. Se trata de esta cosa maravillosa. Que tú puedes conectar directamente a la entradita que tiene aquí. Como ustedes alcanzarán a ver. Y ahora sí. Lo conectas directamente a tu batería. Y arrancas tu moto. Sin tener que empujar. Sin tener que pedir unos cables pasacorrientes. Sin tener que sufrir ni hacer ridículo. Solo lo conectas. Lo enciendes. Y boom. Se hace la magia. He dejado la moto encendida un muy buen rato. Con todo encendido. Y la he estado arrancando. Al fin ya me bajé la batería completamente. ¿Escuchan ese sonido de la frustración de que ya no tienes batería? Bueno. Pues aquí estoy sufriendo con una mano. Ya tengo esta cosa conectada. El negativo va primero. Según nos marca las indicaciones. Y positivo. Haciendo buen contacto. Basta con encenderlo. Y aquí podemos ver. Que ya una rayita ya está más abajo. Pues porque lo he estado utilizando. Ahora sí. ¿Escucharon cómo arrancó a la primera? ¡Vualá! ¿Qué tal? ¿No es maravilloso? Ya. No hay que empujar. No hay que hacer nada. Simplemente le das y arranca. Y nada más basta con quitar esto. Y. ¡Listo! El siguiente accesorio del que les quiero hablar. Se trata de un voltímetro. ¿Esto para qué nos va a servir? Bueno, pues yo creo que más funcional que otra cosa sirve para tener paz mental. Si tienes dudas de si tu motocicleta está cargando. Si el sistema de carga está siendo eficiente o no. Porque tú vas a poder en tiempo real estar viendo si la motocicleta está cargando. Tú cuando aceleres vas a ver que el número va a aumentar o va a ir disminuyendo. Que si enciendes unas luces que va a bajar. Que si enciendes las direccionales va a variar. Estos cambios de voltaje tú los vas a poder ver representados en este voltímetro. Así que si tenías alguna duda de si la corona, el regulador, estaban funcionando. Si estaban mandando carga o si estaba reteniendo o no. Bueno, pues este es un accesorio perfecto. En mi caso el voltímetro además me gustó mucho. Porque combina con el resto del tablero. No lo ves así como muy agregado. Hay voltímetros para otros estilos de motocicleta. Tú puedes buscarlos en internet. El mío me costó alrededor de unos casi 400 pesos. Espero que la explicación haya sido un poquito más o menos clara. Pero es tiempo de probarlo y ver qué tal funciona. Y si es cierto lo que estoy diciendo. Así que vamos directamente a la motocicleta. Y ya vamos a hacer algunas tomitas para que vean que esto funciona. Bueno, lamento si la iluminación no es muy buena. Pero nos tuvimos que meter porque estaba comenzando a llover. Esto ya quedó posicionado en su lugar. Está ya bastante atoradito. Y el cable lo sacamos. Y lo jalamos por acá. Escondido durante el cuadro. Lo pusimos aquí atrás. Va directamente a la corriente. Sale del switch. Este es el lado positivo. Y es este cablecito que lo alcanzan a ver por aquí. Y el negativo va a esta parte de la batería. Y eso así va a ser que cuando nosotros encendemos el switch. Cuando nosotros encendemos podemos ver que ya está funcionando. Y nos dicen en tiempo real cómo está funcionando esta cosa. Para que se den una idea. Vamos a encenderla. Yo vamos a encender las altas. Como ven va bajando. Vamos a encender las luces auxiliares. Encendemos las luces. Como ven la carga va variando. Aceleramos. Y listo. Esto nos va a dar el voltaje exacto en tiempo real. Bueno chicos. Pues por mi parte son los accesorios que en este instante adquirí. Que me parecieron como las mejores opciones. Obviamente esto como les decía no está patrocinado. Ustedes pueden conseguir otras marcas. Otras opciones. De hecho siempre lo mejor es comparar. Personalmente a mí me funcionaron. No tengo inconveniente. Los recomiendo ampliamente. De hecho marcas si no se están viendo patrocinennos. Así que dejen en los comentarios que otros accesorios conocen. Si les gustaron estas opciones. Y cualquier otro comentario que dejen ahí. Es bueno. Siempre intento leerlos y responderlos lo más posible. A veces me tardo. Pero créanme que sí. Sí los leo. Así que ahora sí. Sin más por el momento. Me despido de ustedes. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.